¡Suscríbete al canal! Sigo sorprendido por lo que hiciste en la ceremonia pasada al eliminar a Amanda. Ella se las arregló para llegar demasiado lejos en mi opinión. Lo sé, pero la forma en que lo hiciste me pone... orgulloso. ¿Qué puedo decir? Estoy llena de sorpresas. Solo espero que no me traiciones a mí. Obvio que no, hermoso. Nuestro lazo es irrompible. Creo que los tres coincidimos en que si Elliot no gana, hay que eliminarlo, ¿no? Por supuesto. Sin dudas. ¡Perfecto! Bien, voy a entrenar un poco. Los veo luego, chicos. Odio ser yo quien lo diga, pero si Elliot vuelve a conseguir inmunidad, tendremos que votar por Penélope. Sí, yo estaba pensando lo mismo. Ella es muy fuerte y difícil de vencer. Qué bueno que estemos en la misma sintonía, Logan. No sé qué haría sin ti. Definitivamente alegras mis días aquí. Y tú los míos, Miranda. Es un honor llamarte mi amiga. Estuve pensando en eso. Y quizás podríamos ser, ya sabes, más que amigos... ¡Atención, competidores! Es hora de su desafío. Pónganse sus trajes de baño. ¡Vamos a ganar esto! ¡Oh, sí, baby! Por fin llegó la hora de desempacar mi sexy traje de baño. Es bueno verlos a todos vestidos para la ocasión. Eres una bomba sexy, Molly. Ya lo sabía, pero gracias. El desafío de hoy será... ¡Muy especial! Van a competir en una carrera, pasando por varios obstáculos. Primero, deberán hacer equilibrio en estas vigas. Para la segunda fase, tienen dos opciones. Si son buenos en el agua, pueden nadar hasta llegar al otro lado. O pueden tomar el camino de arriba, que es más rápido, pero más difícil. Y para la última parte, deberán lanzar un balón y hacer que caiga en la cima de estas columnas. Y al final, es una carrera hasta la meta. Ok, pero ¿qué tiene de especial el desafío? El último en llegar será eliminado. Eso es brutal, pero... nada que no se haya visto antes. Pues, eso no es todo. Hoy tendremos doble eliminación. Alguien será eliminado por perder la carrera. Y en la noche, tendremos la clásica ceremonia de malvaviscos. Para arruinar el sueño de alguien más. ¡Voy a... ¡Wow! Quien gana en la carrera, también estará a salvo en esa ceremonia. Así que ganen el reto de hoy, y se asegurarán un lugar en los tres finalistas. Estamos en las instancias finales. Estoy seguro de que esto, los incentivará aún más a ganar. ¿Doble eliminación? Esto será interesante. Solo espero que Elliot no gane. No me interesa ganar el reto de hoy. Lo importante, es hacer que Penélope pierda. Esa chica tuvo suerte la vez pasada. Pero hoy voy a terminar la tarea pendiente. ¡Acción! ¿Cuál es tu problema? Tú eres mi problema. Pues tendrás que hacer algo más que eso, si quieres vencerme. ¿Dónde está Penélope? No importa, sigue avanzando. No irás a ningún lado. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Ups! Lo siento, Miranda. No fue mi intención. No hay problema, amiga. Adiós, Elliot. Será lindo verte en el último lugar. La reina sexy de Molly superó la primera etapa. Ahora voy por ti, Penélope. Elliot puede ser bueno en muchas cosas, pero definitivamente no es más fuerte que yo. Ya que no puedo contra Penélope, voy a ir por una presa más fácil. Miranda. ¿Natación o fuerza? Creo que la respuesta es obvia. Lo estás haciendo bastante bien, Molly. Eres mejor de lo que pensé. Cielos. Estoy tan agotada. No puedo creer que me esté yendo mejor que a Elliot en la carrera. Estoy algo preocupada por él. Ojalá no quede último. ¿Por qué no sigues con la carrera y me dejas en paz? No sé. Es más divertido hacer perder a alguien. Pues el único perdedor hoy serás tú. Puedes correr todo lo que quieras, pero no te dejaré ganar. Eres un idiota. Elliot definitivamente no tiene un buen espíritu competitivo. Es mucho más honorable ganar por uno mismo. Intentar sabotear a otros es caer muy bajo. ¡Esto será divertido! ¡Estás loco! ¡Ja, ja, 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 ja! No soy buena en este tipo de deportes. ¡Qué pena! Porque yo sí. ¡Ups! Perfecto, amo el baloncesto. Aunque esto no es exactamente eso, pero como sea. ¡Ay no! Soy pésima en esto. Deja que te ayude, Molly. ¡Muchas gracias, hermoso! ¡Te debo una! Mi objetivo es que Elliot pierda, así que me vi obligado a ayudar a Molly. No tengo dudas de que Miranda va a vencerlo. Ella es increíble. Fue raro que Logan me ayudara sin querer nada a cambio. ¡Ups! Eso no sonó nada bien. ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Gané! ¡Felicidades, Penelope! ¡Ganas el super desafío y te aseguras un lugar en la semifinal! ¡Esto es increíble! ¡Ahora estoy a un solo paso de la gran final! ¡Bien hecho! ¿Logan y Molly? ¿Elliot aún no llegó? Eso es raro. Él es muy bueno en todo. ¿Podrías dejar de molestarme solo por un segundo? ¡Negativo! Ok, entonces me obligas a hacer esto. ¡Ahí vienen! ¡El último quedará fuera de juego! ¡Lo hice! ¡No puedo creerlo! ¡Y Miranda sigue en competencia! ¡Eso significa que Elliot es eliminado! ¡Increíble! ¡Bien hecho! ¡Estuviste genial, amiga! ¡Gracias, chicos! ¡No puedo creerlo! ¡Estaba tan seguro de que podía lograrlo! ¡Un momento! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Ni la mejor idea del mundo podría salvarme! Jason, voy a usar mi talismán para salvar a Elliot de la eliminación. ¿Qué? ¡No puedes hacer eso! ¡Él ya perdió! ¿Recuerdas cuando comenzó la competencia. ¿Recuerdas cuando comenzó la competencia? ¡Molly! Entonces, Elliot está a salvo y Miranda es eliminada. ¿Qué? ¡No puedes hacer eso! ¡Es injusto! ¡Ella ganó el desafío limpiamente! ¡Eso no está bien, Jason! ¡Chicos! ¡Sé que es frustrante! Pero, si son las reglas del juego, voy a aceptarlo. Prefiero irme con la frente en alto. ¡Esto apesta! ¡Gracias, gracias, Molly! ¡Me salvaste la vida! ¡Eres increíble! Como dije antes, estoy llena de sorpresas. Jamás se me hubiera ocurrido intentar usar el talismán. Voy a estar infinitamente agradecido con Molly por lo que hizo. No me gusta irme de esta forma. Pero cualquier persona competitiva como yo está entrenada para festejar sus victorias y afrontar sus derrotas. Este show me ha enseñado mucho y por eso siempre voy a estar agradecida por haber tenido la oportunidad de participar. Fuiste una gran competidora y una excelente amiga. Te quiero mucho. ¿Solo amiga? Vamos, Logan. ¿No somos algo más? ¿Quieres decir...? Quiero decir que me gustaría que seas mi novio. ¿Qué dices? Por supuesto que sí. Sería un honor. Eres tan tierno. Adiós, amiga. Entonces, votamos por Elliot hoy, ¿no? ¿Y qué tal si votamos por Molly? Ella sería más fácil de vencer en un desempate, ¿no crees? Sí, pero no podemos dejar a Elliot en los tres finalistas. Ya que hoy no tiene inmunidad, es la oportunidad perfecta para sacarlo del juego. ¿Crees poder vencerlo en un desafío? No lo sé, pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr. No llegué tan lejos para ir por lo seguro. Penélope tiene inmunidad, así que obviamente Elliot y Molly van a votar por mí. Estoy algo asustado, pero no pienso rendirme. Sea cual sea el desempate, estoy listo. Miranda ya se fue. Y ahora, su noviecito, el músico fracasado, será el próximo. Adiosito, Logan. Hey Molly, quería proponerte algo para la votación de hoy. Te escucho. Sé que salvaste a Elliot hoy, pero ¿de verdad crees que sus sentimientos son genuinos? Claramente se aprovecha de ti y te está manipulando. Sin ofender, pero tú no sabes nada de nuestra relación. Seguramente haya un empate en la ceremonia de hoy, a menos que tú decidas empezar a pensar por ti misma y votar por Elliot. ¿Por qué haría eso? Si llegas a la final con él, ¿quién crees que se llevará todo el crédito de las estrategias que hicieron? Nadie va a respetar tu juego porque todo lo que hiciste es seguirle la corriente a ese chico. No lo había pensado de esa forma. Por favor, ten en cuenta todo lo que te dije. Es hora de que hagas tu propia jugada. Los malvaviscos son para Penélope y Molly. El último es para... ¡Ninguno! Porque es un empate. Eres tan predecible. ¿Cuál es el desempate? Por favor, que no sea ningún reto atlético. No es nada atlético, pero pronto vas a desear que lo sea. Como desempate, deberán raparse la cabeza. ¿Qué? Eso es brutal. Logan, tú primero. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Si ambos nos rehusamos a hacerlo, Jason se verá obligado a cambiar de reto. Yo voy a hacerlo. Bueno, diría que te quedó bien, pero no te quedó bien. Cielo, soy un desastre. Tu turno, Elliot. Si te atreves. Mi hermoso cabello, tan largo y sedoso. Tú puedes hacerlo, lindo. ¿Lo harás o serás eliminado del juego? Ok, lo haré. Por ti, mamá. ¿Podemos dejarlo así, por favor? Ya sabes la respuesta. ¿Me sigo viendo sexy? Totalmente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ambos superamos el desafío? Sí. Lo cual me decepciona. No pensé que esto sucedería. Voy a pensar un número del 1 al 10. El que adivine el número más próximo, seguirá en competencia. ¿Es decir, pura suerte? Exacto. Así que díganme qué número acabo de pensar. ¿Número 6? 5. Y el número es... Un 3. O sea que Elliot se aproximó más. Logan, fuiste eliminado. Uff. Demonios. Tan cerca. ¿Logan? Ha sido un honor jugar este juego contigo. Te pido disculpas si te hice sentir incómodo alguna vez. Está bien, Penélope. No hay problema. Fue estupendo poder conocerte y llamarte mi amiga. Voy a estar alentando por ti. Gracias, amigo. Todos vamos a apoyarte a ti. Nadie quiere que ninguno de esos dos gane. Ay, qué mala onda. Muy bien, Logan. Es hora de irte. Por haber llegado hasta los tres finalistas, hoy podrán dormir todos en la cabaña. ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.